Las mujeres, ¿qué pedimos a los hombres? Que les pedimos en la actividad. Sí, qué cosas. La mirada, por ejemplo. Eso que es presencia. Sí, presencia. Básicamente las mujeres piden presencia a los hombres. No sé si os habéis dado cuenta. Escucha, da presencia. Y los hombres, ¿qué pedís a las mujeres? ¿No contestan? ¿Decir algo? ¿Qué os atrae de las mujeres, así en la intimidad? Que estén secas como una pasada. No, no, eso. Eso ya. Eso ya. ¿Ves? Eso es presencia. O sea, que irradien, ¿no? Esto es una cualidad de lo femenino. La irradiación, la apertura. Porque si estoy así, no irradia nada. Entendéis, lo femenino es la vida. Y si ponemos una relación hombre-mujer, bueno, que me da igual si son dos mujeres o dos hombres, es lo mismo, pero vamos a poner eso que se ve más claro. La polaridad. Si lo femenino no irradia, pues, a ti no te nutre. Y si lo masculino no está presente, yo no me abro. ¿Vale? ¿Qué es esto? Porque ese es el juego de la polaridad. Cuando yo lo tengo dentro, no necesito un hombre para la presencia. Ya me ocupo yo de mi presencia. Y espero que, ¿no? Y como hombre, pues ya me ocupo yo también de mi radiancia, de cultivar mi femenino. Como individualidad. ¿Entendéis eso? Si solo me ocupo de estar presente, de tener dirección, de tal, me voy a secar. O sea, como hombre, me secaré. O sea, no disfrutaré, no tendré, o sea, no disfrutaré de la vida, todo lo que puedo disfrutar. No me daré el tiempo, pues, para otras cosas. O sea, a mí en verano a veces me gusta observar. Y por las buenas. Cuando voy así a algún sitio, porque la gente se va en vacaciones en verano mucho. Y entonces a veces ves a las familias y ves a los hombres que están atacados por estar de vacaciones. Porque ya llevan una semana y ya no pueden más. Si se van a atacar, hay que cumplir la vacación y... No, es interesante esto. ¿Y esto por qué pasa? Pues simplemente porque no hay una capacidad de cultivar otra parte de sí mismo, que es lo femenino. Pues el nacer, el juego, el deleite de la vida, el disfrutar, el sentir. Bueno, pues quiero disfrutar muchísimo, por supuesto. Entonces, contiguamente esto está, está integrándose en uno. Pero ver, ¿no? Y si tú lo puedes ver en ti, jugar con ello es mucho más fácil jugar en una relación. Pero claro, porque no puedes tener una relación es lo que tú me quedas. Ah, yo quiero que ella esté siempre radiante, generosamente, nutricia, un poco puta, ¿no? Bueno, genial, pero es que yo cultivo esto. Porque si no lo cultivo... Así que yo os diría a las mujeres que cultivoís los distintos registros, que es súper divertido, súper rico. Pero cuando estéis un poco así, mohinas, pues vístete de ahí. Vístete más sexy, o vístete más salvaje, o vístete... Y esto es lo mismo que haces en una relación. Cuando la relación está un poco pochonga, así, está un poco ya neutral, que se va a neutralizar, ¿no? No, 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 no hay chispa. Ándole así. Vístete de fiera, de lo que quieras, de sexo. ¿Entendéis que es un poco la relación? Y por supuesto para lo más pequeño, para el hombre también. La relación es algo creativo, creativo continuamente. Y eso nos cuesta comprenderlo. Obtenemos la relación, ya está, genial, apareció, y ahora ya nos quedamos en la silla. Bueno, pues eso dura lo que dure. Y está contabilizado. No, es como la propia vida. Es que si tú no te cultivas a ti mismo o a ti mismo, es que tú vas a estar radiante, vas a estar presente, vas a estar... Y pues no, no todos los días te encanta levantarte de la cama. Hay días que te da pereza, pero dices... Bueno, venga, controla prensa, diligencia, brrr, como ya has aprendido, tal, un poquito de ducha fría, aquí, un chum, a, 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 ya esto. No, pues usa, usa lo que tienes, que es tu polaridad, es que la polaridad, o sea, como son cualidades, puedes echar mano de la caja de herramientas. ¿No? Porque la polaridad es algo que se pone en marcha, que se... que se practica, o sea, no hay que aprender nada. O sea, ya sabemos, preguntarnos. Yo te quería preguntar, cuando llegas a una cierta edad, y entonces no tienes experiencia sexual, es porque no has... aunque estés sola... ¿A qué edad? ¿A qué edad? Pues a los 55 años. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué es la apetencia sexual? Por ejemplo. Pues que nada, ¿te apetece hacer sexo en el conmigo mismo, en el conmigo mismo, en el conmigo de los agarradurias? Y esto es como decía, como que en el momento debería vivir, por su carpechotano juntándose. Pues sí. Y que se te quita la magia esa del querer vestirte todos los días, para buscar a ti misma. Bueno, en realidad, el segundo umbral de las mujeres, el umbral de la sabiduría, que me llamo yo, de los procesos P, M, P, que es poco glamuroso esta palabra, por eso la sabiduría es mucho más. Pues indudablemente es un momento de transición, muy importante en la vida de las mujeres, muy importante. Donde hay un vaciamiento, hay una regeneración, si nos lo permitimos, para pasar el umbral y que sea la segunda parte de tu vida la más esplendorosa, sin duda. Te lo digo yo que voy a cumplir este punto de 8. Entonces, claro, como todo tránsito como la adolescente, tú ves a los adolescentes, están con la hormona para arriba, la hormona para abajo, no se aguantan ni nada, quieren salir al mundo, pero no, pues lo mismo, la hormona hasta que sí, que no, que ahora yo que te la vaga, que la tuve, que te 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 la tuve. Y otros dones que se abren, y pasas de una radiancia que es más orgánica a una radiancia que viene más del interior. Y en ese tránsito, es verdad que hay muchas mujeres que se despistan, pues es que, y estás acostumbrada a lo mejor a tener un tipo de deseo, pero, este momento en la vida te cuestiona todo, todo, o sea, te cuestiona todo, y es importante hacer como un paréntesis, porque a la mayoría de las mujeres la sexualidad que tenían antes no les sirve, o sea, porque no siempre, a muchas sí, pero no siempre fue la sexualidad que te iba bien, o no la cultura extraña, entonces hay como un paréntesis, ¿vale? Entonces, es importante escuchar al cuerpo, es importante no fatigarlo, es importante comer muchas cosas vivas, porque está en un proceso que dura entre 10 y 15 años, o sea, no es un proceso de un día, ¿no? Es un proceso largo, en el que hay muchos cambios, entonces, tú necesitas, y tu mochila se está descargando, o sea, tú de repente necesitas ser coherente en tu vida, y que todo sea coherente en tu vida, entonces hay como mucho vaciamiento, entonces tú lo que necesitas es no fatigar a tu sistema, y hacer ejercicio, muy importante, porque si no las hormonas se quedan aduminadas, y lo que hay que hacer es espalilarlas, ¿no? Y lo que hay que hacer es que te masajes mucho tus genitales, para que no, ¿no? Y hacer mucho trabajo de periné, porque si no el periné se queda chuchurrío, claro, ya llevan muchos años aguantando el peso del cuerpo, y si no lo, si no lo ejercitas, como es un músculo, que si no lo ejercitas, no se mueve, pues hay que darlo. Entonces, la mayoría de las mujeres que les pasa esto, es verdad que, que cuando tú empiezas a ocuparte de ti de otra manera, y a comprender, pues mira, la vida está ahí para ti, porque es que se regenera, y tendrás mucha vitalidad, y de otra manera, y vidilla, y mucha vidilla, pero hay que, o sea, es que estamos como acostumbrados, ah, pues no tengo el líbido, yo nunca he entendido eso, ¿eh? Ni de joven ni de ahora. Pues no tengo el líbido, pues es que no tengo deseo. Bueno, pero es que el deseo es la conexión contigo, ese es el deseo, el deseo con la vida, y luego, pues sí, hay momentos que de repente, no sé qué, dices, oye, 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 por esas cosas que decimos, pero, en realidad, más allá de eso, lo que importa si tú estás conectada con tu deseo, y tu deseo está aquí, el deseo de vivir está aquí, y luego ya se mueve por el vuelo. Y claro, como esto está en un proceso, pues tú y sientes tantas cosas, pues como que, hay que dedicarse a esto, hay que dedicarse, hay que masajearse mucho, hay que, bueno, cultivarse, y dedicarse, no lo que te regeneras, pero bueno, sí, es verdad que hay una transición, es como reconectar con tu propio deseo, el tuyo, y ese siempre está ahí. La sexualidad es fundamental, porque, bueno, si estáis esperando al deseo, pues tendréis poco sexo, mucho durante un tiempo, pero luego, igual, ya no hay deseo. Esto pasa cuando, cuando conocemos a alguien, pues, horas y horas y horas, y luego ya menos horas, y luego 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 menos días, y ten, 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 ¿Esto por qué? Claro, porque volvemos a lo mismo, hay que cultivarlo. Yo tengo una pareja, que él nunca se levanta de la cama sin hacerse, sin haber movido su energía sexual, solo, o ha acompañado, cuando estoy yo, porque no vivimos en el mismo país. Porque es amor que circula por tu cuerpo. O sea, entiendes, y esto, hablamos, ya pasamos a la sexualidad consciente, porque aquí hay, esto es una bomba tome. Vida. En las mujeres, miles de huevos. ¿Cómo vas a estar chuchurrilla con miles de huevos? Aunque los huevos ya... No es imposible. Los señores, semillas, ahí. Semillas para sembrar la tierra entera. Que no necesitáis sembrar la tierra entera, ¿vale? Pero, semillas para sembrar la tierra entera. Entonces, cuando ponemos consciencia en esa energía, que genera la vida, porque gracias a ella estamos, y la distribuimos por el cuerpo, es decir, vamos más allá del propio deseo, de la propia satisfacción, del impulso, todo eso que está aquí, porque la sexualidad, bueno, empieza aquí, pero luego continúa por aquí, ¿no? Por eso yo la llamo consciente, más allá de... Y en todas las culturas ha habido una sexualidad consciente, que se ha llamado... No, 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 no. Es decir, que tú como hombre, sabes, o puedes saber, que hay una gran diferencia entre eyacular y tener un orgasmo. Si no lo sabes, pues ya es hora. ¿Por qué? Si no lo sabes, que ya es hora. Que ya es hora de practicar esto. Porque, claro, que si no vais a invadir el mundo de semillas, y esas semillas sacan lo mejor de vuestro cuerpo, porque están hechas para procrear. No están hechas para pasar muy bien, están hechas para procrear. Entonces, esto que es tan básico, pues a veces los hombres no se preguntan. Oiga, yo que manejo el mundo, que tengo tanta dirección, que dirijo los gobiernos, los países, y no dirijo lo que tengo entre las piernas. Pues, lo ves un interrogante, ¿no? Porque se puede todo, se puede manejar. Porque el cuerpo tiene conductos distintos. Y esto a un hombre le da mucha fortaleza profunda. Saber que él puede manejar su energía, que es el gran demonio de lo masculino. Manejar la energía, sea sexual, sea vital, sea dirigida a los negocios, al mundo, a crear el mundo. Manejar la energía. O sea, porque no, ¡ah, no, no! Ahí va. No, manejar. Distribuirla. Y esto es una capacidad que todos los hombres tienen cuando ya han agotado esa manera de vivir el sexo. Porque todo tiene un momento que dice, bueno, pues ya estoy cansada. ¿Habrá otra cosa? Pues sí, hay otra cosa. Somos seres que evolucionamos por el tiempo. Entonces, la energía siempre viene de aquí. Porque es la fuente de la energía. Pero tenemos mucho más. Fíjate, hasta que sube al triángulo de arriba, le queda un trayecto. Entonces, por aquí hay glándulas, hay circuitos, hay cosas muy interesantes. Cuando esa vitalidad, esa energía, ese combustible, que lo podemos vivir, no solo con el sexo, en la vida usamos ese combustible cuando estamos en el deseo de vivir. Ahí. ¿Entendéis? Las mujeres somos eróticas, animales eróticos. Todas las mujeres, las bajas, las altas, las gordas, las flacas, las morenas, las amarillas, las del pueblo, las de las ciudades, las sofisticadas y las no. Todas las mujeres somos animales eróticas. Porque tenemos miles de huevos aquí para la vida. Guardamos vida, somos vida. Y la vida es erótica, está en comunicación constante. Eso es el erotismo. Entonces solo tenemos que bajar ahí, adaptarnos en la mente a mí, cultivar, y el deseo renacerá. Y luego, pues nos vamos a trabajar con el deseo de vivir. El mundo es mi amante. O mi cuerpo es mi amante, o el señor es mi amante, o la reina señora es mi amante. ¿Entendéis? Si no es solo enfocada a una mujer, si no vive eróticamente, se entristece. Porque la vida es erótica. Entonces necesitas sentir la vida en tu cuerpo. Si no la, si quieres a no sentirla, ya chichurriarte. Y entonces estar vivas te hace ser selectiva. Porque estás viva, estás viviendo, no te sirve cualquier cosa. Entonces una vez que tú sientes esto, pues la sexualidad femenina no la de las mujeres. La femenina no busca una meta. La meta es de la cualidad masculina. Meta, objetivo, excitación, eyaculación y chimpú. Ya dormido. Pues genial. O sea, ¿entendéis? Pero ya está explorado. ¿Hemos explorado esto ya? No creo que sí. Es suficiente. Y si incorporamos la otra cualidad, la sexualidad, ¿qué pasa? Si aparte de estar ahí conectados con ese deseo, con ese impulso, con esa pulsión de vida, la dirigimos con más consciencia, pues entonces empiezan a pasar otras cosas en la sexualidad. Entonces, si lo femenino es muy consciente, por ejemplo, una mujer es muy consciente del vacío que es en ella, entonces tú en tu sexualidad te puedes abrir, puedes abrir, puedes decir a la mujer. Ábreme, ábreme, ábreme. O sea, tú te conviertes en la vida en ese momento. Si la presencia masculina está suficientemente presente y no está solo en el deseo, en el haber, me voy a citar, tu culo me encanta, ¿entendéis? Que todo eso está genial, pero si nos quedamos ahí, en tu culo me encanta, tus tetas me encantan, en esta postura, y luego la otra, y no vamos más allá, con todo eso, porque es con todo eso que vamos, no lo dejamos, no dejamos nada, con todo eso, nunca podemos vivir en una sexualidad más profunda, donde no hay meta, no hay, pues genial, tu culo me encanta, pero aparte de eso, mi pene, hoy va a dejar de ser un pene y se va a convertir en un falo luminoso. Tener esta chumba chumba, la chumbi chumbi, y ya está, pues qué rico, el chimpún, pues hoy voy a ir más allá, voy a atravesar este universo, este universo, este universo, y voy a llegar, luminoso, lejos, más allá, de esto que es pequeño, ¿entendéis la cosa? y eso nos abre otras posibilidades, y esto no es complicado, porque si esta noche tenéis sexo, todos podéis abriros, y decir, a ver, falo, falo luminoso, en vez de quedarme en esto así, a corta distancia, voy a ir, este cuerpo femenino es la vida, la voy a atravesar, voy a llegar al corazón, por lo menos, entonces la experiencia es distinta, ¿sabes? porque fijaros que viene, es que estamos también hechos, a mí me encanta, es como estoy energética, tengo esta cosa, el glande del hombre, el glande está en relación con el foo, el elemento foo, entonces el foo, por eso falo luminoso, luz, entonces es proyector, el glande proyecta, abre, cuando la cueva está abierta, por favor, siempre llamar, no se os ocurra ahí, porque claro, a veces los señores, como tienen la directa puesta, pues nunca preguntan, si se puede pasar, y no siempre se puede pasar, y las señoras a veces, no dicen que no, yo no puedo pasar, entonces forzamos la puerta, y eso es una lástima, forzar la puerta, es una lástima, porque si ya entramos forzando, hay algo que no se abre, ¿vale? porque entonces lo femenino ya no confía, una parte no lo confía, y lo femenino todo el truco es que se abra, que se abra, que se abra, que se abra, la tarea no es para estar, pero bueno, iba con el glande, es totalmente interesante, ¿os interesa esto? Sí, pues si me lo caigo, ¿no? Entonces, esto es el glande, fuego, proyecta, y el fuego, ¿qué es? El fuego es la energía, o que quema, o que ilumina, una de dos, si soy consciente, de mi fuego, entonces voy, transmutando, voy limpiando, y voy abriendo, voy abriendo, voy abriendo puertas, y si no soy consciente, estoy en ahí, pues seguramente, sea un fuego que queme, más que abra, entonces, cuando un hombre asume, ahora si hablo de un hombre, asumen las cualidades masculinas, y por supuesto las femeninas, sus cualidades masculinas, están al servicio del amor, entonces toda esa fuerza, esa capacidad de penetrar, esa capacidad de irrumpir, esa capacidad de abrir, estarán al servicio de la vida, y no de sus pequeños deseos, que bueno, que como ya están experimentados, pues, entonces la sexualidad, se amplifica, toma, una consciencia, y es simple, o sea, simplemente es que, vamos evolucionando, y vamos queriendo, habitar más, lo que somos, es como, si hacemos sexo con el corazón, o no, pues no tiene nada que ver, ¿no? y si ponemos consciencia, en el sexo, pues tampoco tendrá nada que ver, insisto, siempre utilizamos lo básico, porque con esto nos vamos a todas partes, ¿vale? y luego podemos jugar, a muchas cosas, registros distintos, pero es muy distinto, jugar con el corazón, que sin él, con consciencia, o sin ella, ¿vale? entonces cuando un hombre asume en su cuerpo, que toda esa capacidad, no solo está en su mente, está en su pene, está en su cuerpo, está en su mirada, está en sus manos, o sea, cuando tocáis, por favor, penetrar con las manos, no con la fuerza, con la consciencia, que sois abridores de la vida, que regalo, y los hombres tampoco es que sean orgullosos, es decir, ¡guau! ¿no es ser hombre? ¿qué cosa, no? es poder tener una presencia, poder vivir, poder no, y lo femenino estará al servicio, de todo eso, entonces, lo femenino estará ahí, apoyando todo eso, dulcificando, poniendo corazón, fijaros, un hombre que tenga mucha dirección, si no tiene corazón, su negocio, pues no tendrá corazón, quiero decir que, igual le da, lo mismo, lo que ama, las consecuencias que tenga, ¿entendéis? esa parte del corazón, es esa parte femenina, de la vida, que está ahí, y las señoras, es muy importante abrirse, porque ahora las mujeres, están también tan masculinas, que quieren hacer todo, y no se dan un tiempo, que está muy bien, también hacer el masculino, un tiempo de abrirse, de abrirse, de ser receptivas, y dejar que la vida, y no, voy a beber un poquito, y no se dan un poquito.